Imagina poder manejar el tiempo y el espacio. Ver. Sentir. Disfrutar. El futuro se mueve en una dirección, y Gran Canaria con él. Gracias a Transporte de Gran Canaria, recorrer esta isla privilegiada está al alcance de todos. Gracias a todos. Una realidad que nos mueve a ir más allá. ¡Gracias! Acortamos distancias entre modernidad y usabilidad. Buscamos soluciones cercanas. Llegamos al equilibrio entre necesidad y eficiencia. Alcanzamos un equilibrio sostenible para todos. Transporte de Gran Canaria. Movemos el futuro. Conectamos tu mundo. Conectamos tu mundo.